Sejen bien vindos al canal Cazadores de Promociones. Estamos acá, más otra vez, para hablar sobre ganadores de una promoción que olvidaron, esqueceron, ninguém más habla. Climadecasa.com.br Está acá, Airwiki, Clima, Airwiki, veja. Si adquiría un aerosense, más un Airwiki y participaba, o compraba aquella maquinita, piquitita chica, y participaba, y daba unos 10 cupones para participar. Pero la ganadora, más una ganadora, solo ganan mujeres acá, en el canal. En el canal no, ¿no? Yo no sé. Poderían, esas personas que ganaron la máquina de café 3, podrían compartir abajo, escribieran. Bien, simples. Yo gané, yo voy a mirar aquí, vamos acá, arriba, tenemos ganadores, ganadores. Vamos a promoción, un periodo de participación encerrado, fechado. Entonces, vamos, premio, aquí a la cafetera. Yo solo conozco una persona, parece que tienes más una u otra, en el canal, inscrita, que ganaste y comentaste. Yo no me recuerdo. Mil disculpas, señorita. Yo sé que era una chica, una niña. Por favor, abra abajo, compartile, que ganaste la máquina. Voy a sacar, control F. Voy a adjetar ese nombre. Washington Ways Gómez Botelho. Yo conozco muy bien. Hermano. San Bernardo da Campo, San Paulo. Mas o más importante, yo quiero con gratu... Min congratulaciones, me parabenizar. La persona. Oh, meu Dios. Olha, olha. Primero y final, Jessica, una mujer, ganaste más una promoción. Botuporán, Botuporán, Bahía. Yo no conozco, mas yo voy a conozcar. Ahora, ahora, ahora voy a conocer el inbox. Aquí está Washington hablando, porque yo tengo que ir en el canal para pegar el link. Botuporán, Bahía. Bahía es muy... Mira, vamos a mirar, mirar, mirar la ciudad. Meu Dios. Congratulaciones, Jessica. Meu, victoria de la conquista. Botuporán de Salvador es un sueño. Conhecesse, conocer Salvador, pero un abrazo, un besito, Jessica. Vamos a ver acá, para acá, a cerrar esto, que Washington ya ganaste la máquina también. Y Jessica, Botuporán, ganó el premio, premio de cuánto, 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 30 mil reais. Parabéns, Jessica, besito de tu hermano. Y continúe en el canal. Las personas que ganan, comenten acá, abajo. Está bien, un abrazo de tu hermano, hasta la próxima, hasta la próxima, hasta la próxima vez, que voy hablar sobre los ganadores. Está, de acá. Un besito. Bye bye. Yo no quiero ir, mas tengo que ir, ¿eh? Un besito. ¡Gracias! Un besito. ¡Gracias! ¡Gracias!